Hola, 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 mis amores, ¿cómo están? Yo soy Jenny, bienvenidos al último video de mi canal. Dios, mis amores, se acabó el año, se acabó el 2019, llega el 2020 y yo aprovecho, mis amores, para desearles el mejor 2020 de este mundo, que su vida esté llena de cosas hermosas y de bendiciones. Mis amores, hoy les traigo por fin el favoritos del año nuevo. Este video ustedes lo pidieron por Instagram, si no me siguen en Instagram, mis amores, ¿qué esperan? Síguenme en Instagram. Y pues, obviamente, como siempre, yo con todo el gusto de la vida, se los traje a ustedes. Así que, mis amores, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, mis amores, vamos a empezar con cuidado de piel. Y es que este año hubo varios descubrimientos, pero es que aquí, mis amores, a ver, les voy a decir una cosa. Para que el video no fuera eterno, lo que yo hice fue coger, o sea, lo más top que yo dije, o sea, sin eso yo no salgo de mi casa. Eso básicamente hice porque de verdad hubo muchos descubrimientos, sobre todo en marcas colombianas, que amé. Pero, mis amores, hay que ser selectivos. Así que vamos a empezar con un producto que cambió mi piel. Y estoy hablando del toner de B2. Tónico, extracto de rosas, fórmula libre. Mis amores, este tónico es espectacular. Es el primer producto que yo utilizo después de la limpieza para mi piel, en mi rutina de noche o de día. Puede ser, lo estoy utilizando más que todo el día. Mis amores, ¿por qué es mi favorito? En este tónico yo he visto cambios, he visto que mis marquitas de acné se minimizan, que mi manchita quede perfectamente así, se ha disminuido. Mi piel queda hidratada. Y eso, la verdad, mis amores, me encantó. Se los recomiendo, primer favorito. Segundo favorito de cuidado de piel es de la marca Mario... Perdón, Mario, es... Marca Freeman. Esas mascarillas, mis amores, son muy populares. Yo sé que ustedes de pronto las han visto. Este es mi segundo bote de esta marca. Ya se me va a acabar. Ya pedí dos porque de verdad funcionan. O sea, muchas tiendas de Instagram las venden. Si la ven, cómpranla sobre todo. Esta que es la Hidratin. 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 Máscara. Es así como una de hielo. Es de hidratación. De verdad, esto hidrata. Impresionante la piel. Obsesionada con esta línea de mascarillas de Freeman. Se las recomiendo. Regresamos con los productos de cuidado de piel colombianos. Y, mis amores, yo les voy a recomendar este contorno de ojos de la marca B2. Mis amores, esto se hidrata definitivamente. Me gusta porque tiene una textura en gel. Lo cual, esa textura va a hacer que rápidamente se va a absorber aquí en el contorno de ojos. Y puedo yo aplicar el corrector. Yo aplico correctores de alta cobertura y un poco secos. Pero cuando aplico esto, mis amores, me doy cuenta que en serio este contorno de ojos funciona. Y es que lo que me sorprende es el precio. El precio de estos es de 7 mil pesos colombianos. La verdad, no vale casi nada para lo bueno que es. Me gusta, como les digo, por el tema de que es en gel. O sea, yo esto lo meto en la neverita y cuando me lo pongo es refrescante. O sea, es delicioso esto. He sentido que definitivamente me ha suavizado las líneas de expresión abajo. Sobre todo cuando aplico el corrector vuelvo y lo digo. Esto no desaparece líneas de expresión. O sea, ningún cosito de estos, ningún contorno de ojos lo hace. Lo que sí ayuda es a disimularlas, sí. Pero que las vaya a borrarlo. Y este, de verdad, para el precio que tiene, sí ayuda a disimular bastante. Así que mis amores, comprenlo, de verdad. Mis amores, siguiendo con el cuidado de piel, amores míos. El aceite coconut oil de Copati. Oh my God, de verdad que este ha sido... Este ha sido uno de los productos que en verdad yo he visto que me remueve muy bien la pestañina. Máscara, arriba del de los ojos. Sin que me arda. Mis amores, yo tengo vista sensible. O sea, cuando les digo sensible, sensible. Y con esto, mis amores, porque este es el único producto que yo utilizo para remover el maquillaje de los ojos y cejas. Más que todo los ojos me interesa. Porque como les digo, tengo vista sensible. Y esto a mí en lo personal es muy gentil con mi vista. No me deja así borrosa. Lo cual es bastante, o sea, extraño. Por eso me encanta tanto el producto. Es de Copati. Lo pueden conseguir en Sephora, en la página web. O bueno, si tienen un Sephora cerca, allá lo consiguen. Es espectacular. Sobre todo si tienen vista sensible como yo. Listo, mis amores. Creo que ya hemos terminado con cuidado de piel. Ahora vamos a make up maquillaje. Amores, yo podría decir que esto hace parte del cuidado de piel. Slash maquillaje. ¿Por qué? Porque es que este producto yo lo utilizo para cuidado de piel y para maquillaje. O sea, este es el aceite de dragán de Physician Formula. Mis amores, hace unos años yo le tenía pavor a los aceites porque mi piel es mixta, deshidratada. Pero mis amores, de verdad, esto cambió mi vida. O sea, la verdad es que yo tenía tanta flojera utilizar estas bases espectaculares que yo tengo. Pero yo decía, pero es que ¿por qué se me ven resecas? ¿Por qué se me cuartea acá? ¿Por qué esa línea de expresión acá se me marca tanto? Ya me está dando tanto enojo utilizar estas bases por eso. Se vieron muy pesadas en mi piel. Pero mis amores, definitivamente este aceite cambió mi vida. Como ven, ya no tengo absolutamente nada. Voy a comprármelo. Este lo consiguen en Chromantic. La gente de Colombia lo consiguió en Chromantic. De verdad, es muy bueno. De hecho, miren, tienen un Premier Lure. Y ya sé por qué lo tiene. Es muy buen producto. Hidrata la piel al máximo. Jamás la deja grasosa, mis amores. Eso de que yo salga y brille como una discoteca. No, mis amores. De verdad, el aceite se absorbe bastante. A pesar de que es un aceite un poco denso. No es de esos aceites que son así como estilo acuosos. No. El aceitico es grueso. Pero, mis amores, definitivamente qué producto tan bueno. Me hidrata muy bien. No me deja la piel grasosa. Ustedes me ven la piel grasosa. Lo tengo ahí puesto. Y la verdad, me encanta. De hecho, todos los productos que están acá los tengo puestos hoy. Así que, mis amores, si lo ven, cómprenselo. De en serio, es una excelente compra. Siguiente producto, mis amores. Este video va a ser súper largo. Es el corrector de Born This Weighted Too Faced. En el tono Almond. Muy buen corrector. Es de los pocos correctores que yo veo que no me resecan tanto la ojera. A pesar de que sí lo hace. Pero, como les digo, como yo utilizo este producto de B2 en gel. No siento que se me marque tanto. Me gusta. Tiene muy buena cobertura. Viene mucho producto. Ustedes saben, mis amores. Este es el favorito de mucha gente. Y definitivamente ya sé por qué. Otro producto que me tiene a mí enamorado y también es un corrector. Es este corrector de Resisten de Boca. Hay gente que lo odia. Porque en un video que yo use, me comentaron. Mis amores, vuelvo y te digo. Es que la mayoría de los correctores de larga duración son así. Si ustedes el corrector lo utilizan con una ojera reseca. Mis amores, ustedes van a odiar este y cualquier corrector que tengan. Sobre todo este corrector. Este dice que resiste todo el día. Es de larga duración supuestamente. Y sí, mis amores. Tiene muy buena cobertura. Qué buena cobertura. Yo siempre digo. Se me acabó. Voy a comprarme otro también. Muy buen corrector. Wow. Seguimos con marcas colombianas. Mis amores. Los labiales de Sammy. Me encantó la fórmula, mis amores. Estos son en la línea Monstrual Sin Lipstick. Labial humectante con filtro solar y vitamina E. Mis amores. Los colores. La gama de los colores está hermosa. La verdad. Súper cremosos. Voy a ser honestos. Yo ya no quiero saber nada de labiales mates. Que le cuartea uno acá y le marca las líneas. Como les dije que uno ni tiene. Ya lo mate. La verdad. Ya no me está gustando. Por como les digo. Es bonito. Pero a la vez, mis amores. Pasa algo. Que es que reseca mucho. Y eso es a pesar de que en verdad. El acabado de los labiales es mate. Quiero decirles que son muy hidratantes. Porque estos labiales no es como los de MAC. Los de MAC. Tú te los aplicas y de verdad que son sequitos. O sea. No son secos como un labial líquido. Pero si son sequitos. Bastante. Estos no. Estos son súper hidratantes. Pero lo que más me gusta. Mis amores. Es el precio. Creo que cuestan 4 mil, 5 mil pesos. La gama de colores extensa. Cada vez que voy al supermercado. Me he hecho más y me he hecho más. Desde que los descubrí. Creo que tengo 4. Estos nomás son los dos que vi por acá. Pero la verdad. La línea está muy buena. Se los recomiendo. ¡Wow! El producto que viene con tismación. ¡Wow! Mis amores. Son glitters. Sí, mis amores. Oigan. Les voy a contar la historia. Estos glitters. Son de un guillista. Que de verdad. O sea. La verdad que la admiro muchísimo. Su trabajo. Son de la marca K Makeup. En el tono Cataplume. Y Mermaid. ¡Oh my God! Mis amores. Quiero que vean esta belleza. ¡Wow! ¡Oh my God! Lo estoy botando. Miren estos glitters. O sea. Miren. Yo solamente compré dos. Como para mirar la fórmula. Si me gustan. Porque mis amores. Aunque no lo crean. Miren que yo soy muy piqui. Con los brillitos. Con los glitters. En los ojos. Me encantan llevar brillitos. De hecho. Tengo unos acá. Mis amores. De verdad. Que yo soy muy piqui con eso. Me gustan esos glitters. Que parecen escarcha. No. La verdad no. Mis amores. Ya me voy a comprar unos seis más. Creo que me voy a comprar toda la línea. Porque la verdad. Están espectaculares. Muchas tiendas online. Los están vendiendo. Si los ven. Cómprenlos. Porque son buenísimos. Siguiente producto. Un lanzamiento del año. A ver. Si. Esta es la base. De Anastasia Beverly Hills. Luminoso foundation. Oigan mis amores. Yo ya les había explicado. Hace ratito. Que ya. El tema. Lo mío. Del acabo mate. Ya no. Eso no es lo mío. Lo mío. Ya es la luminosidad. El aceite. Todo eso que tenga que ver. Con que. Es iluminoso. Ya las bases. Acabo mate. Ya como que no. Y las que tengo todavía. Las mezclo con aceite. No me gustan. Me marcan todo. De hecho. En la cámara. Yo a veces me voy. Yo Dios mío. ¿Cómo? Así que mis amores. Por eso yo dije. Me voy a probar. La de Anastasia Beverly Hills. La luminos foundation. Supuestamente. Esto es una crema. Una base. De maquillaje. Que te va a dar luminosidad. Y si efectivamente. Te da luminosidad. La tengo puesto hoy. Y si. Si siento luminosidad. Yo no personal. Ya no utilizo muchos primers. Matificantes. Entonces. Puedo ver. Todo lo que hace la base. No es una base barata. De hecho. Es bastante costosa. Pero mis amores. Creo que vale la pena. Herramientas. Wow. Wow. Mis amores. Yo les voy a hablar de. Tres descubrimientos. La marca Atenea. Este año. Mis amores. Fue con toda. Y lo que más me gustó a mí. Fue las brochas de ellos. Miren. Mis amores. Yo tengo las brochas. El kit. Del rosadito. De rostro. Tengo el kit. De ojos. O sea. De verdad que tengo muchas colecciones. Muchas de las líneas de Atenea. Las tengo yo. Mis amores. Si escuchan ese ruido. Es que mi hermano practica boxeo. Y suena eso. Y es inevitable. Bueno. Mis amores. Si escuchan un ruido raro. Es mi hermano. Volviendo al tema de las brochas. Mis amores. De todas las brochas. Las brochas. Más top. Que yo he podido. O sea. Que yo digo. Con esas tres. Yo me llevo. Y hago maravillas. Estas. La primera mis amores. Es. La Atenea. F01. Wow. Primero miren la calidad de la brocha. O sea. Parece una brocha de Sigma. O sea. De verdad que es excelente. Cerdas sintéticas. Oigan. De verdad que brocha tan espectacular para la base. Wow. La base. O sea. Tú te pones la base. Y queda de porcelana. De hecho. Hoy me la puse con esa de porcelana. Te queda la piel. O sea. O sea. Si tu. Base de maquillaje. No tiene tanta cobertura. Con esta. Va a aparecer la cobertura. No te deja líneas marcadas. Que eso me ha pasado con muchas brochas. O sea. Es como un efecto. Photoshop. O sea. Así. Es un efecto. Photoshop. Es espectacular. Mis amores. Es barata. No me acuerdo cuánto cuesta. Pero es económica. Si se la pueden comprar. Lame por ahí. También. Comprensela. Porque de verdad. Mis amores. Si ustedes están buscando una brocha. Que les deje usar la piel divina. Mis amores. Esta es la opción. Otra brocha que me tiene a mí enloquecida. Es esta. La E25. La reina de las brochas para difuminar. Esta brocha ovaladita. Es específica como para colores de transición. Mis amores. Yo la utilizo por lo menos para eso. De verdad es espectacular. Vuelvo y les digo. Parecen puras brochas de Sigma. O de MAC. Excelente. Excelente. De verdad. Difumina. Tú no tienes que hacer sino esto. Así nomás. No tienes que. Uy. Quedarte ahí toda la vida. Difuminando. Es una excelente brocha. De verdad. Se la jugó con esas brochas. Son buenas. La otra. Es esta brocha. Que supuestamente es para corrector. Y para contorno. Mis amores. Yo no utilizo para corrector. O sea. Me parece horroroso. Me parece fatal. Utilizar una brocha para esta zona. Que está re seca. Y que se enmarque en las líneas. Yo la verdad prefiero la esponja. Y bien húmeda. No la utilizaría nunca para eso. Pero si la utilizo mucho. Para el contorno. Y lo único que yo hago mis amores. Es el contorno. Es hacer eso. Golpecitos así. Y me la difumina. Solo. Sola. El corrector. El contorno. Se difumina absolutamente solo. O sea. Solamente hago esto. Y ya se ha difuminado. La recomiendo. Sí. Es la E18. De Atenea. Otro producto colombiano. Mis amores. Que yo no daba mucha fe. Sobre él. Pero mis amores. De verdad que. Cada vez que lo uso más. Me enamoro más. Es este. Polvo. Mate Bronzer Powder. De la marca Sammy. También es colombiano. Y mis amores. Miren. Es un polvo bronceador. Pero a la vez. Yo siento que. Define. El rostro. Mis amores. La verdad. Mucha gente había hablado. De que era el dupe. De el famosísimo. Y muy favorito mío. Hula de Benefit. Que de hecho aquí lo tengo. Y no mis amores. No es parecido. O sea. Creo que sí copiaron un poco el concepto. Pero sí es verdad que. El Hula. Es un poco más frío. Y por eso. El Hula siempre me va a gustar más. Mis amores. Pero igual. O sea. Este es un producto muy bueno. O sea. Es súper económico. Oye. Yo no me acuerdo cuándo costó. Pero bueno. Fue económico. O sea. Más económico que el de Hula. Definitivamente. Mis amores. Es un buen producto. Es completamente mate. Tiene un diseño bonito. Es duradero en la piel. No me veo pues. Naranja. No para nada. O sea. Sí tiene un subtono. Un poco más cálido que el Hula. Pero definitivamente. Tampoco cálido. Cálido. No es. Así que mis amores. Yo de verdad. Se los recomiendo. Es económico. Y la verdad. Es el que uso a diario. De verdad. Es el que uso a diario. Me encanta. Ya casi acabamos mis amores. El siguiente producto mis amores. Que Dios mío. Es mi placer culpable. Porque es carísimo. Es este producto de Farsali. El iluminador Jelly Beam. Ustedes ya han visto este producto. Yo creo que está en la sopa. De esta marca carísima. Farsali. Que ya. O sea. Yo me parecía excesivo. Oh my God. De verdad. Que este iluminador es precioso. Tiene ese. Como esa textura gelatinosa. Wow. De verdad que es divino. Es divino. Y dije que es mi placer culpable. Mis amores. Porque. Les voy a ser muy honestos. Es demasiado caro. Es demasiado caro. Y yo no dejo de usarlo. Yo lo aplico. Y luego. Le pongo un iluminador encima. Y eso queda como una cosa. Como brilla. O sea. Eso es brillo. Yo en la oscuridad. Yo creo que yo llego. Y eso se ilumina todo. Les juro. Es un excelente producto. Es carísimo. Creo que cuesta 37. 40 dólares. La verdad. No sé. No me acuerdo. Es carísimo. Vale la pena. Sí. Pero. Si ustedes pues. Yo ya le estoy buscando un dupe a esto. O sea. Un dupe económico. Ustedes saben que las marcas. Sacan también sus propias versiones. Voy a ver si le consigo un dupe. Porque es que la verdad. Yo no creo que vuelva a comprar esto tan caro. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Háganlo. Porque es un excelente producto. Y ya mis amores. Prácticamente finalizando los favoritos del mes. Este favorito no debería ser un favorito del mes. Sino un favorito ya de la década. Desde que lanzó. Se lanzó al mercado. Lo he comprado siempre. Primeramente me lo compré así. Solo. Luego vi un set de Too Faced. Y me lo compré de nuevo. Ese es mi segundo bote. Es el mejor setting spray que existe. Huele delicioso. Esto definitivamente hace lo que yo necesito. Lo que Jennifer necesita. Que es una piel luminosa. Una piel hidratada. Ya les dije mis amores. Si no me ha quedado claro. Odio la piel acartonada. No. No es lo mío. No va conmigo. Y esto soluciona mis problemas de acartonamiento. Mi único problema con este spray. Es este. Este. Splash. Es horrible. Le da espantoso. Es asqueroso. O sea. Definitivamente tu face. Cámbiale por favor esto. Si estás viendo esto. Cámbiaselo porque es horroroso. Es mi única queja. El producto. Aguarda la duración del maquillaje. Sí. Me hidrata la piel. Y quita ese aspecto polvoso. Sí. Es un tres en uno. En pocas palabras. Y definitivamente sí. Lo que dice es cierto. Que sirve de primer. También. Yo lo utilizo a estas de primer. Sí. Porque a veces quiero más hidratación en mi piel. Y esto siempre tiende a quedar como tiene glicerina. Lo que tiende es a verse un poquito pegajoso. Así que por eso me encantan mis amores. Recomendado. Ya aquí para finalizar. Mi pestañina Burn and Sex. También es una ya que ya llevo desde que se lanzó mis amores. Es la mejor pestañina que hay. O sea. Definitivamente. No hay una como otra. Ya sacaron réplicas. Pero yo no siento lo mismo. Así que mis amores. Esa pestañina es espectacular. Si quieren una pestañina de esta gama. Yo se las recomiendo. A finalizar. Mis paletas de Juvias Place. Mis amores. La marca Juvias Place. Espectacular. Económicas. O sea. Bueno. Económicas no. Asequibles. Porque pues baratas tampoco son. Pero tampoco son caras. Para la pigmentación que tiene esto. Para mis amores. La duración. Lo cremosas. La calidad que tiene. Mis amores. Es que esto. Esto. Yo siento. Cuando yo me aplico. Esta sombra. Yo siento que yo me estoy aplicando. Es una sombra de alta gama. O hasta mejor. Una de las mejores paletas. Si ustedes ven. Cualquier paleta de Juvias Place. Mis amores. Les recomiendo la marca. Excelente calidad. Wow. De verdad. Me encanta. Y bueno. Mis amores. Ese ha sido este video. Espero. Que les haya gustado. Mis recomendaciones. No se olviden. Mis amores. Comentar. Suscribirse. Y dar like. Mis amores. Porque ustedes ya saben que. Su opinión es muy importante para mi. Así que mis amores. Lo único que les tengo para decir. Es feliz año nuevo. Dios los bendiga. Un beso. Chao.